En el video de hoy vamos a tener fuegos personalizados Pisándolos recibiremos cosas asombrosas ¿Podremos conseguir todos los fuegos y aniquilar a la dragona? ¿Por qué estoy tan mamado? ¿Por qué no me sigues en trobo para ver más streams diarios? En la descripción Quédate hasta el final del video para averiguarlo Vamos a darle, acabamos de exponer, acabamos de iniciar Vamos a agarrar las herramientas, vamos a agarrar madera para hacer las herramientas básicas Y vamos a empezar a darles El primer fueguito, de hecho es bastante fácil Y nada más requerimos, según yo, carne de cerdo Y pues, obviamente, un poquito de flint A ver, pues voy a caminar hacia acá Y pues eventualmente me tengo que encontrar con flint, ¿no? Siento que es una cosa como súper común Mira, aquí a huevo, a ver Ah, flint, va, en el video, así, ahí estás Ok, a ver, entonces Si mi teoría no falla Y instalé los mods correctamente Si hago así Y así Ok, entonces Si hacemos esto tal que así Mira, en el flint Y un rap por shock Ahora sí, chaval Ahora sí Big and steel Ok, esto Esto No sé muy bien qué vaya a hacer Lo vamos a probar aquí Supongo que nos va a dar comida Pero me tengo que quemar Ok, esto, esto tiene Me pongo al lado de agua, ¿no? Esto tiene un, un, un Ay, se apagó Un contra Y es que ¡Oh! Me da comida cocinada Y me da spawners Spawn eggs Spawn eggs Oh, cada tic de daño recibo comida Esto tiene un contra Y es que me tengo que hacer daño Para que me dé los ítems, ¿eh? Eso no está tan chido Pero técnicamente es comida infinita Y eso me agrada Ok, perfecto Comemos Regeneramos ¡Ah, la bestia, güey! Jugando con fuego A ver, ¿y me deja prenderlo? Tampoco me deja prenderlo Como que no tiene la propiedad De un mechero normal ¿Por qué no eres un mechero normal? Está bien, no pasa nada, güey No, no pasa nada A ver, voy a intentar aprovechar Y voy a... Creo que la cagué Sí, creo que la cagué feo, güey ¡Ay, a huevo no seas mamón! Ya se la saben, gente Si me muero una vez Tengo que hacer El castigo que me ponga el comentario Con más likes Así que obviamente vamos a intentar No morir, por favor ¡Oh, una villa! Ok, ok, ok Oh, se me están aliando Como todas las cosas a la vez Increíble Ok, tenemos lo que parece ser Una villa aquí Parece que está como grifiada Este pedo, ¿no? Está raro eso O como que hubo un bug de generación A ver, otro 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 mechero que puedo hacer Pongan atención Porque otro mechero que puedo hacer Es Hacemos libros Y es bug El flint Y es un bug and steal, güey ¡Ja, la bestia! Ok Supongo que esto me va a dar libros infinitos ¡Oh, el fuego se ve bien bonito! ¡Qué pedo! ¿Qué me dio? No me dio nada ¿Cómo no me vas a dar nada, mamón? ¡Ah, what? ¡Ah! ¡Me está encantando las cosas! ¡Me encanta las cosas! Ok, ok, ok Pensé que se había buggeado No se buggeó Nada más tenemos un ligero retraso Siltouch 3 Añade como encantamiento Me va a morir Como encantamiento random, güey Ok, ok, ok Ok, let's go Ok, eso está chido Eso está chido Eso me agrada, eh Esa me agrada Eso me agrada No tenemos el Iron Golem por acá Esta villa está Les digo, está Está muy rara hecha, güey Hicieron esmeralditas, ¿saben? O sea, no sé si hay aldeanos Como que no hay aldeanos Oh, sí hay aldeanos ¿Por qué no me cambia nada? No quiere trabajar Voy a hacer que trabaje este compa Quiero que sea un flecher Porque el siguiente mechero que quiero hacer Vamos a ponerlo ¡Ay, cabrón! Perdón ¿Por qué no se hace flecher? Porque es de noche, ¿verdad? ¡Oh, esto se ve bien mal! Hazte flecher Hazte flecher ¡Oh! Perdón Nada más quiero una esmeralda de ti ¡Ahí estás! Entonces si hago así, así Y te cambio una esmeralda Y pongo una esmeralda Y un flint ¡Emerald and steel! ¡A la bestia! A ver, ¿qué creen que va a hacer? No tengo ni idea de qué vaya a hacer esto Pero estoy emocionado Emerald ¿Me va a dar cosas de esmeralda? Herramientas de esmeralda ¿Qué te puede dar un emerald De coso de esmeralda, güey? A ver, entonces ¡Oh, se ve verde, güey! Se ve como si fuera un texture Porque eso está muy bonito ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¡Me da totems, mamón! ¡Me da totems! ¡Me da! ¡Ah! ¿What? ¡No! ¡Esto está! Quema mucho Quema mucho Pero ya no quema ¡No! No puedo quemarme Si tengo el fire resistance ¡Ah, fuck! Ok, me tengo que quitar Me tengo que quitar el fire resistance ¿Te vas a vestir de mails? Pues al parecer Ese es el comentario más coso Ok ¡Ah! ¡Pero me da el fire resistance! ¡Ay! Me da el fire resistance Del post-mortem, güey Pero está bien Lo acepto No pasa nada Vamos para abajo A ver Quiero encantar Mi armadura ¿Cómo encanto la armadura? Ok, estoy encantando la espada Va O sea, un fire protection Estaría perrón, eh ¿Qué estoy encantando? ¿Por qué no estoy? ¿No me da caps normales? No quiero morirme ¡Fire aspect, güey! Ok Si me las encanta Si pudiera escoger más A ver ¿Por qué no me sube? Me va a morir Me va a morir Me va a morir No me va a morir ¡No! Esto tiene ¡Ay, vete al! ¡No! ¡Todo tiene mending! No puedo meterle No puedo meterle El bloque de carbón Así nomás, ¿verdad? No ¡Chale! Todos mis piquillos Tienen mending Hace un mechero de manzana De notch A ver O sea, yo no hice el mod, güey Yo no puedo Yo no puedo decidir Y qué mechero O sea, sí, qué no Este no se puede hacer Ah ¿Y con qué dijo? Con enderpearl ¡Oh! ¡Hay uno de enderpearl! ¿What? Pearl and steel ¡Ay! Dime que me das enderpearlas Papú ¿Qué me dio? Me está dando Asadas de teletransportación Teleporto Ok, solo necesito una ¿No? O se me rompe con un oso ¡Oh! ¡No mames! Me teletransportó A las entrañas del mundo Ok, eso está muy chido A ver Al parecer hay uno de pescado Hay un flint and steel de pescado ¿Por qué está tan difícil Encontrar un pescado, güey? ¡Oh! ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá, doctor Barriga? Tenemos un rico salmón A ver, espérate Ah, me dio bone meal ¿What? A ver ¡Sí existe el fish and steel! Mamón ¿Qué me va a dar La respiración acuática? Ok, está medio useless Está como súper useless Ese pelo Un chingo de cubos de agua Ok ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que sirva? Oro, ahí estás A huevo que sí, mamón Necesitamos uno de oro Y necesitamos uno de diamante Nada más, gente Uno de diamante ¿Qué tan difícil puede ser Encontrar un diamante? Ah, pues no sé qué hacer, eh Hacemos strip mining Hasta encontrar el diamante Voy a hacer strip mining Momento strip mining Me vale madres Primero que nada Vamos a ir a capa 11 A ver Quiero ver qué me da El flint and steel El famoso flint and steel De oro Ok, sí existe Gaps Oro ¿Qué me va a dar? ¿Qué me puede dar? Oh, la mejor comida del juego Ok, nos da Nada más y nada menos Que la mejor comida del juego ¡Ah, y gaps! ¡Órales! O sea, aquí va a ser Oh, y bloques De oro Ok, puedo hacer esto técnicamente Y quemarme infinitamente, ¿no? Porque ya tengo las manzanas Y esto me va regenerando ¡Oh! Ok, esto es como dinero infinito Esto es dinero infinito, literal P***able Ay Me quemé con... Estoy pendejo Me quemé con el de pescados Va, ya tengo 14 Con esto podemos súper Súper, súper, súper Mega procedir, güey Me voy a hacer aquí El portal A ver, voy a tener preparado Ya esto Bueno, a ver Vamos a encontrar el diamante Ah No Y aparte de esto Ya no tengo más F*** Ok, necesitamos diamante Y flint ¡Oh! Aquí tiene que haber De a huevo diamante, ¿no? ¿O no? ¿No hay diamante? No haces mamón ¿Neta? ¡Oh! ¡Sí hay! A huevo Va ¿Qué satisfactorio es encontrar diamantes, güey? No importa qué estés haciendo O qué estés leyendo Siempre va a ser satisfactorio Encontrar diamantes Va Ok, entonces Diamond Ay, necesito el... El flint Va A ver Flint and steel de diamante Diamond and steel Perfecto ¿Qué me va a dar? Cosas de diamante A huevo ¡Oh! ¡Me da bedrock! ¿What? Ah, esto está... Y me da diamantes Me da bedrock y diamantes Ok, esto está... Está súper innecesario Pero me agrada un chingo Me da bloques de diamantes ¡Ay, nederita, güey! Ni siquiera lo necesito Ni siquiera lo voy a usar, güey Ya voy demasiado sobrado Pero me agrada tener eso, ¿sabes? ¿Puedo prender el portal con esto? ¡No! Necesito un mechero normal Antes de ir al neder Lo que quiero hacer Y lo que quiero... No puedo hacer Y no puedo probar nada Porque necesito una mesa de crafteo Olvídalo Necesito madera Necesito madera Y... De preferencia Un... Masaje No Moverme así en neder Está muy... ¡Oh! En madera Qué rico, güey Va, a ver Entonces, según yo No estoy muy seguro Pero según yo Si agarramos esto así Hacemos una mesa de crafteo Y combinamos todos los mecheros Ya no necesito sacarle nada a nadie, ¿verdad? A ningún mechero Creo que no Y combinamos todos los mecheros Pasa nada más y nada menos, gente Que esto ¡Oh! ¡Wey! Pensé... Si les soy 100% sincero Pensé que no iba a funcionar ¡Wow! Pero estoy dispuesto a perder todos los mecheros Ya no necesito Apple Ya no necesito nada Diamond Ya no necesito nada ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper and steal! ¿Y esto qué hace? Quemarme neder no es una muy buena idea A ver ¡No mames! Güey, parece el Nyan Cat esto Esto a huevo le va a dar a alguien epilepsia ¡Wow! La mamada Pinche Timmy en su casa así Su mamá así ¡No! ¿Qué está pasando, güey? ¿Y qué pasa si nos quemamos con esta madre? ¡Oh! ¡Shit! Güey Es demasiado satisfactorio eso, güey ¡Oh! Este es el pico de la satisfacción en Minecraft ¡Ah! ¡Me da libros! ¡Me da libros! Y me da XP Como si los estuviera cumiando la XP Impaling Lure Ok No necesito impaling No necesito lure Necesito loot Exactamente, güey Necesito looting ¿Saben qué? Necesito más que eso Necesito un yunque, güey Protección 10 Güey, la mamada Está bien A chingar a su madre No lo necesitamos, hermanos Vámonos Esto me huele a muerte Esto me huele a que casi muero, güey Ah, pues no, no tanto Va Necesito iron A ver O sea, vamos a ir por orden de necesidades, gente Tengo una pregunta Si hago así Y quito esto Y lo pongo Ok, full bedrock Güey, se imaginan que no puedas ahí Se acaba el video acá Sí puedo salir de a huevo, ¿no? A ver Pero, pero Si hago así Ahí sí ya no puedo salir Ok, vamos a dejar de jugar la albergue La vas a cagar Sí, no, no, no Pues nada Nada más necesito Pues el looting 3 Aquí estaría chido Iron, güey Es como Ironless este pedo No veo ni siquiera A estos compas A los Endermans Que no quiero ir arriba del Nether ¿Qué función tiene para mí Arriba del Nether? Ok, eso estuvo muy Lifehack Sabes que te estás pasando de lanza Cuando ya exploraste todas las fucking dimensiones Y no has encontrado ni una Fortress Ni una cosa Dos mil años más tarde Granjas Tienen como ¡Oh! Llegamos Ok Netherfort Ah Va, me te pego Pues nada Vamos a farmear las Enderrods, gente Y vamos a salir de aquí Enderrods Las Blaze Rods Dime que me la dan Nice Va A ver Entonces tenemos ya 8 horitas de Blaze Yo creo que con esto basta Me voy a hacer un portal aquí A lotanos, güey Yo decido cuándo irme Y a dónde irme Ojalá exponíamos cerca Vamos a hacer 16, 16 No necesitamos más Y... ¿Hacia dónde es esto, güey? Pa' acá Va Mil trescientos menos doce mil No seas mamón Está bien Voy a avanzarle machín Y ahorita vemos dónde ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¡Eh! Aquí van Gracias por los 13 meses ¡Crack! ...de viewers Porque no va a ser solo subs Va a cambiar ¡Esta madre! ¿What? ¿Cómo está pa' acá Este pedo, güey? Se me rompe ¡Bestia! ¿Me quedan solo 13 ojos? No, no puedo Dejar que me queden solo 13 ojos, güey Apenas... Ok Ya agarramos este pedo Ok Esto ya es pa' abajo Nice Impaling Suelen ser los mismos libros, ¿no? Un poder 4, mamón Pero no tengo... Y protección 4 Un poder 4, güey Ay, pero no tengo hierro Si tuviera hierro Si me lo ponía Y viste o así ¡Oh! Lo encontré, güey A huevo Ja Chileando machín A poner la crack Sí, se va a acabar Ahorita ya se va a acabar Vamos a hacer esto así Vamos a salir de una forma machín Inteligente ¡Oh! Traspasando paredes, güey Y nada más tenemos que hacer tal que así Guánchense Ponemos esto acá Ay, estoy muy lejitos Ponemos esto acá Ponemos esto acá Sí puedo agarrar la curvatura específica De la parábola trimestra Exacto Uy Está como muy inteligente El fucking dragón, ¿no? Ok, hacemos esto así Y aquí Nada más hacemos otra vez Lo de la parábola La tercera mixta Dalai Lama Ponemos un poquito más de huevos A ver, pues le voy a dar en la mocha O en la mera cabeza Con esto Pues ni siquiera puedo ¿What? Ni siquiera le puedo dar, mamón Se me mandó a la verga ¿Sabes qué estaría chido, Dolol? Un montaje así De las 10 veces que lo dé fechazos Hasta que lo mate Es enorme Me hizo papura, güey ¡Bestia! Ya no tengo totem ¡No le puedo dar! ¡No le puedo dar! ¡Taja! ¡Ah! Ya le puedo dar Ya que está hackeado ¿Qué le pasa? Pero le... ¡Eh! Le doy en el... Se quita Le quité va como un poquito, ¿no? Abajo a la izquierda Tienes el totem ¡Ah! No seas mamón Gracias Ya, yo creo que Con que baje una vez más Ya está Ya creo que con este Ya está ¡Va! ¡Gente! Bueno, despidiendo el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y comentar Ah... No sé qué otras cosas Se hacen al final de los videos Pero... Pues nada Estuvo facilito, güey Siento que al final No estuvo tan presente Lo de los fuegos Ah... ¿Ahorita ni quema? ¿Por qué ahorita no quema? ¿No quema cuando está muriendo el dragón? ¿O no quema en el end? Está muy raro, güey Pero bueno Tienen ahorita Le están saliendo los videos en pantalla Pueden escoger entre El más recomendado O el más nuevo Y sin más que decir Hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias!